Bueno, miren, les muestro cómo nos quedaron unas materas o macetas que realizamos el día de hoy. Esta estaba antes. Aquí les muestro también esta que realizamos el día de hoy en Guadua. Acá la conocemos como Guadua. En otras partes la conocen como bambú. Bueno, entonces realizamos estas macetas y miren cómo nos quedaron. En ellas plantamos unos rocíos, se llaman. En otras partes le llaman de distinta manera, pero nosotros acá conocemos estas como rocío o flor de mediodía, porque ellas al medio de abren flores. Además de eso pusimos unos deditos o dedos de niño, lo llaman en distintas partes. La idea es que estas plantas cuelguen cuando estén más grandes. Esa es la idea. Miren este rocío, que es el mismo de este otro. El mismo de este otro de acá, pero este es variegado. O sea, tiene como una coloración blanca con verde en las hojas. Es variegado. Es el mismo, pero variegado. No es que esté enfermo, no es que se vaya a morir. No, él es así. Y aquí también aprovechamos y plantamos también otros dedos de niño. Miren lo bonito. La idea es que ellos cuelguen aquí, cuelguen en las materitas. Esta otra la teníamos anteriormente. Miren qué hermosa va. Sobre todo el color de esta es hermosa. Es un tapete y va muy bien. Miren la flor de esta como es. Y acá tenemos esta otra, esta otra suculenta que es una gratupeta de un bronce. Miren también, ella también llena. Y esperamos pues que descuelgue. Aquí en estas tres macetas que realizamos, con este material, con esta guarda, o bambú, pues como la llaman en distintas partes. No sé, ahí no me dirán cómo la llaman ustedes. Muy pronto van a ver el video que realizamos, o cómo, todo el proceso que realizamos haciendo estas materas, o estas macetas, para que estén pendientes también de ese video. Ahí me dejan en sus comentarios qué les parece. Entonces los invito a que sigan viendo nuestros videos, que sigan comentando nuestro contenido, y hasta una próxima. ¡Gracias!